Un importante operativo se realizó en la comuna de Calbuco para facilitar a mujeres de la pesca artesanal la inscripción al registro de actividades conexas. La iniciativa busca promover y facilitar el trámite a las y los pescadores que se dedican a actividades como encarnado, charqueado, ahumado, fileteo, entre otras, y que viven en sectores aislados. Fue precisamente en el muelle pesquero artesanal Caleta La Vega de Calbuco, hasta donde se trasladaron equipos del CERNA Pesca y del Registro Civil para realizar este operativo de inscripción de mujeres de la pesca artesanal de sus diversas islas al registro de actividades conexas. Esto gracias a la coordinación y gestión de la Ceremia de Economía, Fomento y Turismo, la Ceremia de Justicia y la Ceremia de la Mujer y la Equidad de Género de la Región de los Lagos. En la instancia del Ceremia de Economía, Fomento y Turismo, Luis Cárdenas comentó que la iniciativa busca acercar los servicios a la comunidad. Bueno, esto es parte de los compromisos de nuestro Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de acercar a los diferentes servicios también a la comunidad y particularmente al sector de la pesca artesanal y en especial a las mujeres de la pesca artesanal que muchas de ellas viven en lugares aislados, particularmente en la comuna de Calbuco donde hay una cantidad de islas importantes y donde gran parte de estas actividades se realizan en estas islas. En tanto, la Ceremia de la Mujer y la Equidad de Género Macarena Gré valoró el operativo que les brindará mayores oportunidades a las mujeres del sector. Esta es una alianza que hacemos las tres carteras para favorecer porque sabemos que el hecho de que las mujeres se inscriban en este registro va a permitir entonces que ellas puedan postular a distintos fondos y también para mostrar lo que ellas han venido haciendo hace muchos años atrás porque ellas son recolectoras, son encarnadoras y es la primera vez también que podemos reconocer mediante un registro y tener los datos para poder generar políticas públicas dirigidas a todas las personas de la pesca artesanal. En tanto, Luis Ascarate, encargado de la Oficina del Servicio Azonal de Pesca de Calbuco, manifestó que esta es la primera de tres etapas. La idea es que la mayoría de nuestras mujeres pescadoras se puedan inscribir en las actividades conexas para después quedar en el registro nacional del mismo. Este es el primer proceso de dos o tres etapas que vienen, pero como les digo, nosotros como servicio nos prestamos para apoyar a nuestra gente pescadora aquí en la zona. Por su parte, Ingrid Lincoln, presidenta de la Federación Nehuen Malén de Mujeres de la Pesca Artesanal de Calbuco, se mostró agradecida por el operativo que también sirve para dar a conocer su trabajo. Bueno, primero que nada, ser reconocidos, porque estas actividades pasaban desapercibidas, o se han hecho durante toda una vida, son actividades ligadas a la pesca artesanal, pero eran de bajo perfil. Entonces, hoy día, por lo menos, tenemos el reconocimiento por medio de una ley, y aparte de eso, nosotros necesitamos generar recursos para nuestra gente, para que puedan trabajar de una mejor forma y tener una mejor calidad de trabajo también. De esta manera, se continúa realizando estos operativos para facilitar a mujeres de la pesca artesanal la inscripción al registro de actividades conexas.